Sí, mira, yo soy maestro de primaria, actualmente estoy en un cuarto grado acá en la ciudad de Buenos Aires, en Barracas, y lo primero es que la situación social de las familias, que son nuestros chicos, nuestras chicas y sus familias, realmente es de un deterioro social muy importante. Es informe de UNICEF, que ustedes habrán conocido y habrán visto en los medios, donde más de un millón de niños y niñas no cenan antes de irse a dormir. Nosotros lo vemos en las escuelas, porque apenas abrimos las escuelas, lo primero que los chicos nos piden es una vienda más, es poderle comprar una merienda, un almuerzo, o ayudarlos con la compra de útiles de ropa. Eso se ve muchísimo durante estos meses de gobierno de mi ley, se acrecentó mucho. Vemos familias desesperadas que vienen a decir que le han echado el trabajo, que no tienen para pagarle la fotocopia al chico, que no tienen para cargarle las UV, y realmente ellos son nuestros sujetos de la educación con los chicos que trabajamos, y eso se ve en sus comportamientos, en sus angustias, en las pocas veces que vienen a la escuela, hay mucho ausentismo realmente, y eso es una primera discusión. O sea, si uno puede pensar una educación completa, integral, que sea crítica, que le sirva a los chicos y a las chicas, que se pueda acceder a la lectura rápidamente, que se alfageticen, teniendo una situación social de este tipo. Y por el otro lado, nuestro trabajo docente, contemplando estas discusiones sociales que hay en la escuela, se acrecentó muchísimo. Nosotros tenemos que trabajar sí o sí dos o tres turnos, incluso algunas familias, para intentar llegar a fin de mes, ya que con un turno solo no alcanza. Y eso no solo precariza muchísimo nuestra fuerza de trabajo, porque una mamá, por ejemplo, una docente que es madre, tiene que dejar a sus hijos a las siete y media de la mañana. Ocho menos cuarto tiene que entrar a su escuela. Salir al mediodía e irse a la otra escuela. No muchas tienen la suerte de trabajar en una misma escuela. Y salir a las cinco y media de la tarde y después seguir trabajando con, o en una nocturna, o en una secundaria, sin contar también todo lo que el mundo sabe que tiene un amigo, una amiga docente, un familiar, que es el trabajo en casa. Y con eso ni siquiera se llega a fin de mes. Así que eso empeora muchísimo nuestro trabajo, que nuestro trabajo también es el propio proceso de enseñanza y aprendizaje de los chicos. Sí. Federico, un minutito, déjame decirle una cosa que era una serie de preguntas que nos estaban haciendo, porque viste que mañana hay paro universitario. Se confirma que no se suspende, se da la suspensión de la sesión donde se iba a tratar el presupuesto universitario, como dependía de eso parte de los argumentos, no se suspende el paro universitario. Así que mañana no va a haber clases en la mayoría de las cátedras. Perdón, discúlpame, Federico. No, no, bien, aparte nosotros los apoyamos porque realmente esta situación sobre la educación es en todos lados. Es un gobierno que ajustó en universidad, que bajó de rango de ministerio a secretaría, el Ministerio de Educación Nacional, que nos quitó el FONID, que era un plus extra con salarios de miseria, pero que nos servía para intentar arrimar un poco más nuestro salario a fin de mes. Entonces quitó todo el programa nacional de ayuda a las escuelas, tanto en construcción, refacción de escuelas, reparto de computadoras, en los copas de leche, en los comedores. Así que es un ajuste brutal a toda la educación de todos los niveles. Rodrigo, ¿cómo te va? Te saluda Rodrigo Lasdica. ¿Se sabía de alguna manera que, bueno, con las propuestas de Milley, esto podía llegar a ocurrir, pero se imaginaban por ahí este punto de conflicto? Sí, yo creo que sí. Milley ya dijo en campaña electoral, y lo ha dicho toda la derecha libertaria, y hay experiencias como la de Brasil en Bolsonaro y otros, donde la educación se mercantiliza cada vez más, donde los organismos de créditos internacionales, como el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, piden escuelas que sean simplemente guarderías, y el proyecto de esencialidad educativa, que es el que tiene media sanción en el Senado, en el Congreso, y le falta media sanción en el Senado, lo dice claramente. Si hay una huelga docente, porque quieren impedir nuestro derecho a huelga, las escuelas tienen que mantener una guardia mínima, donde no hay ningún tipo de sentido pedagógico, y el único sentido que tendría la escuela pública en Argentina sería un lugar donde dejar depositar a los chicos, guardarlos, mientras las familias van a trabajar, y donde además empieza a calar cada vez más estas ideas neoliberales que tiene el gobierno de una educación completamente individual, donde lo social, lo colectivo, no guarda ninguna relación con el aprendizaje, sino que cada uno se tiene que esforzar en forma meritocrática para poder avanzar socialmente, el emprendedurismo de ser tu propio jefe y preparar a los chicos para un mercado del mundo laboral completamente precario, bueno, estas ideas empiezan a avanzar de la mano de Milley, y también de otras derechas que apoyan los bloques que están colaborando con el gobierno, como el macrismo, como un sector de radicales, también un sector de votos peronistas que siempre tiene el gobierno, por ejemplo, para aprobar la esencialidad, pero del otro lado se encuentra con una gran resistencia en la docencia, hoy tenemos más de ocho semanas de conflicto en Neuquén, ahora me mandaron mis compañeras, a mis unión que es secretaria de Junta de Atene-Neuquén, que votaron 48 horas de paro más, estuvo la lucha en Misiones, en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, y son luchas que no son solo de la docencia, que no son solo por salario, sino que tienen gran acompañamiento por parte de la comunidad educativa, porque las familias trabajadoras quieren la mejor escuela para sus hijos y realmente se rompen el lomo en sus laburos para poder llevar a los chicos a la escuela, así que son luchas populares y compartidas. Sobre ese punto, es mi última pregunta al respecto, es atendiendo la baja en el presupuesto económico de las familias y atendiendo la situación de las escuelas públicas, ¿se van de la escuela pública a la privada? ¿Cómo se está dando hoy, Federico? No, no, mira, al revés, por lo general no se empieza a suceder, que son chicos que si se van no vuelven ni a la escuela pública ni están en una escuela privada, nosotros tenemos el rol de tener que llamarlos, ir a buscarlos, hablamos con la familia y los intentamos contactar. A mí me sucede acá en la ciudad de Buenos Aires, yo trabajé en una escuela muy cercana a provincia, a Avellaneda, en la zona sur, que muchos se van a provincia por no poder pagar los alquileres acá en la ciudad, pero no van a escuelas privadas, aunque este gobierno tiene la política de financiar y va a ucherizar con un bono a las familias para que puedan acceder a las privadas. Lo que hay es aumento de subsidios a esas escuelas, baja los presupuestos educativos, pero para las familias trabajadoras les es muy difícil bancar una escuela privada. Así que nosotros, además, en las luchas entre lo salarial y esta discusión de la mercantilización de la educación, además de proponer una pedagogía crítica, una pedagogía que cuestione el sistema, que sea parte de las luchas de la vida de los sectores trabajadores, estamos pidiendo un aumento de presupuesto inmediato, que se aumenten cantidad y calidad los propios comedores escolares para que los chicos puedan tener la panza llena para venir a la escuela, que haya boleto educativo para todos, como unos paliativos básicos, junto con útiles, con ropa para todos los chicos, para no perder ningún chico en la escuela pública y cada vez puedan concurrir más. Gracias.